¿Se nota? Se le nota más a Mauri, pero bueno. ¡Ay, ay! Pase completo, ya está siendo detenido Derek Brooks. La conferencia nacional ha cruzado medio campo y ahora habrá tres oportunidades más para que anoten. Exacto, ¡ay, me encanta! Intento de pase número cuatro en el juego para Watermoon. Tiene una eternidad de tiempo. El pase es completo para Carlos Sánchez. Segundo esfuerzo. Y finalmente dentro de las cinco está siendo detenido. Mira nomás, mira, mira, estamos viendo la repetición. Ay, por poco, por poco y se le va, ¿eh? Carlos Santos, de los veteranos, está en su tercer tazón latino enseñando la calidad de Boricua. ¡Ah, qué emoción! Yo no sabía que era su tercer tazón latino. El que está como niño chiquito es Diego Schenning. Es lo que te iba a decir. Bueno, ella traía golpes en todos los brazos de la pelota por estar practicando. ¡Ay! Oscar de las Diagonales, el pase es completo para Susy Castillo. ¡Tochdown! Conferencia nacional. Perdón que diga tanto ahí, pero me estoy emocionando. ¡Ay, ay, ay! Y empezaron ganando los de azul. ¡Interferencia defensiva! Ahí está. Ahí está la repetición. La interferencia flagrante sobre la llave de cinco. Ante uno de los mejores receptores del lendo. Allá ve el chileno cortando para el centro. Pase completo entre los Diagonales para Sara Ramos. ¡Tochdown! La conferencia americana. Que se acaba de sacar la espinita de que ya sin el ruido le ganó el Balboi. Y ahí vamos a ver la remuneración. ¡Qué orgullo! ¡Mira nomás qué bonito! Se puede ver fácil. Es un pasecito flotado. Sobre el terro de juego. Marcus Allen. Felipe Miguel. Conferenciando con Rich Guerrero. Estos dos. Vaya que hablaron durante el calentamiento. ¿Alguna sorpresa nos habrán preparado, Angélica? Pues yo creo que se están poniendo de acuerdo porque no creo que Felipe le estuviera dando consejos de fútbol americano. Gana buscando a la derecha. No encuentra por el centro. Tiene un interdidor de tiempo. Pasecito al centro flotado. ¡Ahí está! El pase completo para Team Brown. ¡7 a 6 estamos, Angélica! ¡Oye, está buenísimo el partido! ¡Difluy, buenísimo! Desde la 15. Allá viene el despeje. Lo buscó Diego Schoening. Y allá viene el otro de la Tiemereche. Lo sacan del campo muy cerca de la yarda 20. Mi querido Diego, con lo emocionado que está. Decía Diego Schoening, yo voy por el premio al más valioso. ¿Cómo lo estamos calificando ahorita, Angélica? Ok, creo que ahorita está entre las viejas, fíjate. Está entre Jackie Guerrero, que ganó, y entre Sara Ramos. ¿No crees? Tú me estás saliendo así como un juez así de hierro. Eres la dama de hierro. No, pero oye, digo, Susi Castillo también anotó, te digo, entre las viejas. Tienes razón, estás jugando con la estadística. Muy bien dicho, Angélica. ¡Ah, ya ves! Me gusta tu perspectiva. Allá va Marcos Allen, tras de Warren Moon. Pase largo. Es completo. Tenía los ocho dentro del terreno de juego. ¡Sí, señores! Ay, mira, ahí estamos viendo la repetición. ¡Qué bonito la cacho! Sí se nota, ¿no? Ya cuando son profesionales, sí se nos nota, la verdad. ¡Ça es! ¡Cáles, gracias! Cáles, gracias!